una especie como de bata, si o no, nosotros en el Tajín hasta 1970, ahí donde dicen atrás del Tajín, no es atrás, es el corazón del Tajín, solamente que no se ha restaurado ahí la costumbre hasta los 15 años más o menos, hombres y mujeres no los identificabas porque todos andábamos con una bata, ya después de los 15 años, bueno ya cambiamos esto para la parte femenina, las prendas que se utilizan hasta ahora, que también han cambiado, no son las mismas, los mismos, nuestros hermanos voladores tampoco usaban ese atuendo, acuérdense que primero fue domesticación de qué, plantas y animales, no era agricultura formal, no se va a decir que era agricultura para ese tiempo, domesticación de plantas y animales, entonces, si eran plantas y animales, los materiales que usaban, qué eran? eran vegetales y que más, o pieles, por eso eran taparrabos de pieles, el arte plumario comprobado después de 1400 en adelante, por eso cuando llegaron los españoles